¡Ay, yo! ¡Mapucho! ¡Mapucho! ¡Pipi! Todo el día juntos estamos Desde hace un mes Todo el día juntos Me fui y no te saludé Me fui, lo que pasa es que tenía que venir acá Escuchame, se te escucha así A ver, habla Yo te escucho bien La imagen congeladita de hace 10 minutos 10 minutos congeladita ¿Yo estoy congelada? ¿De qué manera? Con la boquita abierta ¿Para qué me escuchás y no me ves? Yo veo una foto Que es especial mundial En LP Y veo la boquita abierta Y tu carita con el cabello recogido Una foto veo Una foto ¿Qué estás viendo? Bueno, no hace falta que me veas entonces Escuchame Nos vemos todos los días Pero pobre, no nos ve Qué un desastre Esa técnica No, pero vos te acordás que yo te dije ¿Te parece que va a salir bien, Florcita? ¡Ay! Ay, genial Sabés que es así Falla siempre Claro, es que ese es el programa Que no tenés que tener expectativa de nada Bueno, ahora estás congelado vos Y ahora te lo perdimos a Guillermo Ahí está Un poquito cada uno Ahí está, estás hermoso Te vemos acá Nosotros te vemos divino Te escucho sin delay Te escucho perfecta Te escucho muy bien a vos A Darío, a los chicos Pero te veo congelada Pero bueno, bueno, charlemos Es como una videollamada No una videollamada Una llamada, va Una llamada Bueno, pero a vos este hermoso Que lo que la gente quiere Es verte a vos Ver lo lindo No tanto a mí Que ya un poco me odian Escuchame Estábamos acá hablando Con Con este Con Coqui ¿Cómo le decís? Con Coqui No, que estábamos contando un poco Lo de las funciones Guille Que Que estamos agregando funciones Porque ya tenemos agotadas Muchísimas que se pusieron a la venta Y que Ahora estamos poniendo a la venta Más porque hay una confusión De que la gente nos encuentra a la calle Y nos dice Ya está todo agotado Y no, si está agotado Lo que se puso a la venta Pero Claro, se pusieron Unas Veintipico Treinta funciones a la venta Veinticinco creo Pero van a ser como ochenta Entonces Este Ahora empiezan A agregar funciones A poner funciones Hasta que Obviamente Van abriendo semana tras semana Para no abrir todas juntas Porque hay gente Que vendrá en enero Otra en febrero Pero es así Por eso estamos agregando Pero no porque Se agotaron Se agotaron las que pusieron a la venta Pero no fue explicado eso Claro No fue explicado La gente Que se vendió todo Le aclaramos a la gente Que pueden comprar entradas Así que Vamos a estar en la Rex Desde el 5 de enero Y van a poder comprar entradas Para vernos Estábamos acá Contando lo que son Nuestros ensayos Y como Hoy me fui No sé que te pasó a vos Guille Y no sé que te pasó a vos Daro Hoy me fui sintiendo Que Que realmente Nos estábamos empezando A divertir mucho Y que la gente La va a pasar increíble No sé que te pasó a vos Hoy Guille Y de a poquito Está Está tomando el color Que queríamos Está Ya empezando a amalgamarse Todas las cosas Que se había planteado Desde el libro Había un tema De memorización De texto De movimientos Y empezamos A divertirnos Y todavía No la tenemos En el puño Como siempre Pero ya así Todos los poquitos Que vienen Técnicos Se empiezan a morir De risa Nos damos cuenta Que está intacta Después de 17 años Con un Con este valor agregado De hacer algo en vivo Que nunca lo hicimos Va a ser Creo que una fiesta Extraordinaria Extraordinaria Siempre hacíamos Como un vivo falso ¿Viste? ¿Te acuerdas el...? Ahora se te escucha Muy lejos A ver si audio ¿Te acuerdas El programa de Navidad Que hicimos? En vivo falso Ah, ¿te acordás Guille? El programa que hicimos Con gente en el estudio Como si fuera La sitcom de Estados Unidos Sí Ahí sí fue Por primera vez Y estuvo buenísimo Tener la La inmediatez del público Y no de los reidores Porque nosotros Nos acostumbrábamos A trabajar con Con la CLAC Claro Que eran los que se ríen Mientras ven la tele Y paran Yo me sentía muy gracioso Yo volvía a casa Y esperaba Buen día Claro Que se rieran Nos faltaba algo Cuando no teníamos la CLAC Había que aprender A trabajar Había que aprender A esperar la CLAC A esperar la risa Después meter Pero nadie iba a imaginar Esta vigencia Tan fantástica De 17 años Algo inolvidable Y creo que coronarlo De esta manera Con algo en vivo Que todo apareció Por los 30 años De Telefe Que dijimos En el 2000 Se cumplían 30 años Y dijimos ideal Y después Pues esto está Debacle Del COVID Y nunca más Lo pudimos hacer Y bueno Todo Cerró para Enero del 23 Mirá vos Tres años después Sí No se puede creer Yo pensaba Guille Que tanto vos Bueno vos ni hablar Pero Darío Yo Todos seguimos Nuestra vida Nuestras carreras Vos hiciste Un éxito Tras otro En cine Nosotros hicimos Lo nuestro Y te ganaste Un Oscar Con una película Y sin embargo Después de 17 años Estamos juntos De nuevo Creo que todavía No nos damos cuenta De la emoción Que va a ser Para mí va a ser Re emocionante Cuando estemos Con la gente ahí Y cada uno Siguió su historia Su carrera Pero nos encontramos De nuevo Y estamos intactos De lindos digo ¿No? De lindos Yo estoy fantástica Hermosa Yo estoy fantástica Pero no sentís eso Es como Es muy loco Es algo que no se da Casi nunca En las carreras Nuestras Pero por supuesto Y también Creo como vos Que va a ser Muy emotivo El entrar Va a ser Me parece Una cancha de fútbol Porque lo esperan Conocen las muletillas Conocen los movimientos La música Reconocen todo Este Creo que va a haber Una identificación Tan masiva Tan valiosa Para nosotros Que nos va a generar Mucha emoción Y como decís vos El habernos juntado El estar todos los días Ahora Que otra vez ¿Te acuerdas cuando Fuimos a hacer Los spots radiales Que dijimos Estaremos en tono Nos acordaremos Enseguida empezamos A bromear Y arrancó Como andar en bicicleta Fue algo Maravilloso Y sigue existiendo Y yo creo Que lo va a disfrutar Mucho la gente Porque ya Nosotros también Cuando lo hacíamos Lo disfrutamos mucho Ahora en el teatro Fue un producto Que la gente Se fanatizó También Hay fanáticos Que saben más Que nosotros De nosotros mismos Los diálogos Los diálogos No Sabes que me da miedo Guille Hoy por primera vez Me dio miedo Viéndolo Darío Yo Bueno Sobre todo nosotros Con Lu y Darío Que éramos los más tentados Que Va a haber momentos En donde no vamos A poder hablar No, no, no Siento que Siento que Nos vamos a morir Cuando Flor me mira Es como que Me tienta Hoy estamos En un momentito No, pero además Vos Guille estás O sea Es una detrás de otra Y es cuando dice Dios mío Dios mío Pero Ustedes cuando ensayan Pregunta Hola Guille Juli No barro Hola Juli Mirá Qué pena que no lo estés viendo Porque tiene unos rulos hermosos No, yo iba al derrama Yo iba al derrama a nivel Dios Y te lo estás perdiendo Mirá Te lo estás perdiendo Después te mando por Whatsapp No sabés lo que es El rulo barderrama Que tiene Dios Está muy tomado Está muy tomado Pues yo ya me quedo peinada Hasta el 31 Entendés Tengo que tirar Imagino todo Chata Se imagina Porque sabes Somos de la misma góndola Con María Florencia No, lo que quiero saber es ¿Cómo es ensayar Por Zoom? Que es un poco como Con la clac Porque digamos Tenés que esperar El delay A veces del audio Que llegue Y hay momento De pausa ¿O no? Sí ¿Pasa? Con Lu Por lo de Luisana No, mirá Fue muy dificultoso Ensayar de ese modo Contratamos a una actriz Para que haga De Luisana Y ella Desde el Zoom Observa todos los movimientos Tiene un coach también Que después le filma Todo lo que estamos haciendo Y lo que hacemos mucho con Lu Es cuando pasamos letra Ahí pasa ella Y no hay tanto delay Pasamos 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 Una, dos, tres veces Así era nuestro mecanismo Nos sentábamos en una mesa Y estábamos toda la mañana Pasando y pasando Y después Íbamos al living Y nos mostraban la puesta Como era Pero era pasar y pasar Cuando vos tenés las letras sabidas Es todo más fácil Si no No hubiera sido sencillo ensayar Tuvimos que contratar a alguien Para A de Lu Hasta ahora Que ya llega Y ya podemos trabajar con él ¿Quién me dirige? Ya sé Pero por eso Yo estaba pensando en la teatralidad Digo Esta es igual una propuesta Que recontra Para el teatro ¿Cómo no se les ocurrió antes? Es que se nos ocurrió Porque es muy teatral Pasado con hijos Sí, es que se nos ocurrió Pero nos ocurrió la pandemia Habíamos vendido Pero yo digo hace 10 años La última grabación ¿Hace cuánto fue la última? ¿Cómo no recordar la última grabación? Si fue tan emocionante ¿Te acordás, Guille? La última grabación ¿Te acordás, Darón? Creo que fue la de La de la... Con Echarri ¿Te acordás? Claro que me acuerdo Estuvo Pablito en esa última La familia que llegaba Porque los fusionecos Se habían ido Sí Fue muy emocionante Están bien Contentos Que se habían recién casado Ay, qué lindo Y el texto Que nunca nos olvidamos Y ustedes bien Nosotros hace una bocha Que estamos casados Tenemos gritos grandes ¿Dónde están? No sé Boludeando por ahí Y de golpe decían Y nosotros estamos recién casados Y se hacían mimitos Y digo, uy, qué hermoso Los espera el infierno Y eso fue alquidable Y no olvidar esa frase Una pregunta Dice el chino ¿Cómo estás? Flor siempre dice Que la gente, el público No entendió el primer año De casado con hijos ¿Por qué pensás Que después pasó lo que pasó Con el producto? Yo te digo dos cosas No es que no lo entendió Hubo un tema de horarios Muy raro Nosotros arrancamos Creo que cerca de 30 puntos El primer programa Y siguió manteniéndose Pero empezamos a las 21 horas Era la época Si no me equivoco Que Marcelo tenía Había ido al 9 Susana estaba después De nosotros Claro, estábamos todos Entonces había un tema De competencia De los horarios De Susana y Marcelo Entonces A la primera La otra semana Fuimos a las 22 Después 22.30 23 Llegó un momento Que hubo días Hubo semanas Que empezamos 23.30 23.45 Entonces Obviamente que el encendido Había mermado Tuvimos un promedio En el año De 17 puntos Al otro año El primero de enero Lo pusieron al aire Para el que pasaba Y reventó A las 9 de la noche No fue que no se entendió Esto fue una explicación Posterior Siempre se entendió Pero después Fue en el horario habitual Y ahí Cerró mucho más Por supuesto Que era un humor No tan sencillo Nuevo Nuevo para la gente Era una sátira Lo que nosotros proponíamos Y hubo mucha gente Que lo tomaba literal Al principio Se quedó afuera Claro Como que el decorado Era feo Porque el escenógrafo Lo había hecho feo Y no porque era propósito De que era una familia Que tenía ese tipo de casa Entendieron la parodia Al instante Por eso entran todos Porque si están todos En el mismo código Para mí Eso ya es un gol De media cancha Lo que pasa es que Viste que todos Los contenidos De algún modo Intentan ser políticamente correctos Entonces esta honestidad brutal Que había entre ellos Digo Múnica ¿Qué te pasó? Te caíste a pedazos Esta cosa que entre los dos Se deshigan O por ejemplo Ella hablaba De mis pocas limitaciones En la cama Todos tenían una joda permanente Se lo decían en la cara Y nunca existe Esta posibilidad Esta honestidad brutal En un matrimonio O ella contenta Me mostraba Una foto del pasado Me hace nidito de abejas Digo ¿Qué pasó? A platatacol Colmenar Eran fracos Pero como Una mujer ¿Qué estás diciendo? Era un día sin hablar Y ahí era Una cotidianeidad Que eso es lo que No se apreciaba Es verdad Lo que decís Chino Pero el fuerte Del porqué Fue el horario Eso estoy convencido ¿Qué te pasa? Y también le quiero preguntar a Dari ¿Qué pasa en la calle? Digo Yo sé lo que me pasa a mí Pero digo Hay muchas frases Que quedaron nuestras Del programa Ni hablar vos Guille Con Qué hermosa mañana Pero digo Más allá de eso Que son frases antiguas tuyas Con Pepe ¿No? Ahora hiciste una publicidad Del mundial Del mundial re grosa Digo ¿Qué te pasa con Pepe En la calle? Guille Es muy fuerte Es fuerte Es maravilloso Porque como dijiste Vos recién Saben palabras O tics nuestros Cosas que hemos dicho ¿Vos te acordás Que en la época Un poquito posterior A Casados Empezaron ringtones Con todas las jodas nuestras Cuando yo Estas cosas Ya salían En el teléfono Había ringtones Con todas nuestras Muletillas De modo que Es muy fuerte Lo que pasa Y siempre yo digo Que la risa es terapéutica La risa Es acercadora Y ahí era Carcajada Tras carcajada No puede tener Vigencia algo Tantos años Que no genere Lo que generó Genera Diversión Genera Como digo yo Por un ratito Atenuas un mal momento Y eso es Es maravilloso Y eso lo genera El humor Y este humor Cuando se entendió Hizo click Fue fantástico Nosotros hemos leído Que los autores De Casado con hijos Los Simpsons Se basaron en ellos Para llevar En algo animado El humor De los Simpsons Igual No sé Darío Si vos viste La otra versión Pero la nuestra Es mucho más graciosa En el sentido De que la nuestra Tiene mucho más Chiste constante La otra Es un poco más trash Más escatológica La otra es más escatológica La otra es más oscura La de ustedes Es cada un O sea Al toque ya hay Chiste 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 La americana no El secreto para mí Del éxito de ustedes Es el grupo Que se miran y se entienden Para mí pasa por ahí Como pasó con la selección No y además Ellos Ellos por ejemplo Se metían con la iglesia Verdudeaban a él Que era Vendedor de zapatos De mujer Era como Y hoy ya tener trabajo En Argentina Es un milagro De modo que Hay como una Idiosincrasia Distinta Y un humor Muy diferente Entre un país Nosotros lo llevamos A nuestra sisa Para que nos quede bien Que lo incorporemos Te acordás Lo que fue tu peluca Que cuando decían ¿Cómo? Y yo dije Defendé la muerte Flor Defendé la muerte Y dicho Primero dijeron ¿Qué es hecho? ¿Por qué? Hasta que entró Y quedó en la convención Era jugar con Un montón de elementos Que al principio Parecía que conspiraban Y después no conspiró nada Fue fantástico Y Dari Dari vos sos Un hijo perfecto De Guille ¿No? De este Pepe Yo aprendí mucho De ustedes Si bien Cuando tenía Diecisiete años Cuando empecé Con los dos No me metí Tenía un poquito más Gracias por mis años Ahora que tenés 26 Tenía un poquito No entiendo cuántos años Tiene Dorian Gray Es Dorian Gray real ¿Cuántos años tenés? No lo va a decir Como Ahora tengo muchos No, no Tengo 41 Tiene 41 Cuando lo vio entrar Guillermo El día que íbamos a hacer las Tal cual Los spots Dicen Pero es un señor ya Estamos todos grandes ya O sea Es un señor Fueron y son muy importantes Para mí De Guillermo Florencia Florencia Guillermo Marcelo Luisana A ver La verdad que Si uno la venía remando Desde su lugar En su momento A raíz de casados con hijos Después de hacer un montón De castings Setecientos Personas Para hacer el Eso ¿Vos hiciste casting Con tu hermana? Yo primero había Supuestamente se dice Que había quedado elegido yo Y después Luisana Porque Luisana tenía Muchas cosas dando vuelta Y Yo Estaba entre Setecientos Chicos Que fueron a hacer De Coqui Y yo en su momento Tenía aparatos Y era muy gracioso Como hablaba Y lo metí Y lo metí con el personaje ¿De acuerdo? Pero uno de los primeros ensayos Me dice Guillermo Yo digo papucho En un libro Y me dice Guillermo ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Papucho Me dice Decímelo más seguido Y a raíz de Empezó el papucho 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 Estaba escrito en el guión Estaba escrito en el guión Pero Pero fue en todos momentos Este Yo En la escena Y Y atrás y adelante En la escena Me sentía Como Como un hijo De verdad Como un hermano Como una madre Este Era muy lindo Terminar Ir a Almorzamos todos los días juntos Sí Era lindo Se hacía muchas mesas Se trabajaba mucho Y cuando vos Cuando vos viste el casting De Darío Enseguida sentiste Que Que iba a ser Coqui Que era Coqui Me mostraron varios chicos Pero Me llamó mucho la atención Sin saber Que era el hermano Como se cascaban entre ellos Se agarraban los pelos Se pegaban Es genial Es por ahí Me lo contaron Mirando el monitor Y digo ¿Cómo le pega? ¿Qué dijo Luisana? Es el hermano Me dijo Es el hermano Y ahí me morí Me encantó Porque primero Me encantaba Como lo había hecho Y después esa frescura Que tenían Verdadera No ficticia No hacer de hermanos Sino serlos Entró como trompada Y a mí me fascinó Me encantó Me encantó Dice ¿Fue compleja La adaptación De la tele al teatro? O vos como director Fue rara Esto que te decía De llevarlo A nuestro universo Pero Diego Alarcón Axel Kuchevac Que todos Le encontraron la vuelta A mí me Me encantaba Era un tanque Yo primero Me lo dieron Traducido Literalmente Eran Chiquititas Era angostito 24 páginas Que la leía Así era Era redondo Como una pizza Salía Era fantástico Era poco probable Que no llegara a funcionar Porque ya me reía Solo Me acuerdo Que me lo dan Y me lo llevo En el auto Me habían dado En un restaurante Y en los semáforos Me paraba Y me ponía A leer Y me divertía Me tocaba en busines Porque seguía Que lo leía En diez cuadras Lo leí Y dije Es un cañón Después Claro Era poco tiempo Entonces me pedían 35 40 45 minutos 45 páginas Y ya después Ya después Los autores argentinos Lo adaptaron Y ya era propio De ellos Es más El segundo año Nosotros nos habíamos comido Todos los capítulos americanos Y fue directamente Argentino Que fue también un cañón Así que No Fue todo 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 maravilloso Y fue magia Para mí Casados con hijos Fue magia Cuando nosotros Nos preguntaban Porque obviamente Era una época Donde los ratings Eran de 30 puntos ¿No? Entonces Guillermo y yo juntos Se suponía que teníamos Que hacer mucho rating Que lo hicimos mucho tiempo De hecho Pero después Con estos cambios De horario El programa se fue Y entonces Parecía como Con 17 puntos Parecía un fracaso Pero no había sido Un fracaso Y yo me acuerdo Que lo defendíamos Siempre con Guille Cuando nos ponían Un hito Y decían Nosotros decíamos Está buenísimo Lo que estamos haciendo Nosotros sabíamos Que estaba bueno Que tenía que funcionar ¿Es verdad? ¿No? ¿No Guille? Y lo que sí después Lo más gracioso Para mí Que fue Que los dos En realidad todos Pero nosotros dos Sobre todo Dijimos Bueno hasta acá Porque son muy fuertes Los personajes Y no nos vamos a quedar A vivir ¿Te acordás de eso? Dijimos No Ya está bien Todos tenemos carreras Que queremos hacer Que queremos hacer Otras cosas Soltemos Fueron dos años De mucho éxito Hasta acá 17 años Repetí Ay genial Y después te da miedo Les va a dar Porque va a aprender mucho Lo que digan En el escenario En el público Te da como cosa Decir Me voy a enganchar Con la risa Y me voy a engolosinar más Bueno eso es lo que todavía No se sabe Bueno estamos hablando Del tema del tiempo Lo que el director Lo lleva ¿Los vas a tener muy cortitos Guille vos? ¿Cómo va a ser? No Tranquil Se ríe No porque además Estalión está tan bien armado De tal manera Que es chiste Remate Pie Chiste Chiste Va Que viene Que va Que la verdad Es un engranaje Que si le das un tiempo más De lo que no tenías que darle Capaz que se cae Pero bueno También con la respuesta De la gente Va a ser Nos va a ser poco Porque Hablamos de la duración Hablamos de la rebarba Que viste Uno empieza a regresar Y empiezas a agregar Y agregar Y al golpe La hora Se dura una hora cincuenta Y si haces Dos funciones Bueno Quedás muerto Y el día que hagamos tres Porque hay funciones Que vamos a hacer Tres funciones Los sábados Por ejemplo Por lo menos Las primeras funciones Vamos a ver Si nos caemos A pedazos después Para que sea Una cantidad De funciones Determinada Entonces dijimos Que sea Un tiempo razonable Claro Lo grito Claro Dos programas de televisión En el teatro Uno fue hace muchísimos años De carnes homos Y otro fue Brigado Y yo recuerdo Que Sí Y yo recuerdo Que era una cancha de fútbol No se escucha Y te imaginas Casar Hace diez veces más Que lo que acabamos de mencionar Hay que estar preparados Y también Preparados Para Para no quebrarnos Porque Algo Una devolución De tanto amor Te voltea Sí Olvidate Va a ser Yo creo que Vamos a tener que salir Con un micro Por las calles Guille Lo amerita Lo amerita Te quiero mucho Guille Creo que tanto Darío Como yo Somos muy felices De trabajar con vos De poder Hacer esto nuevamente Juntos Gracias por estos Estos minutos Que nos diste Y nos vemos mañana En el ensayo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!